Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify y Apple Podcast de NFL Latino, también en YouTube y en la libreta de Zeus. Hoy vamos a seguir, Sergio y yo, con los Power Rankings que hemos hecho de los Top 10, verdad, es las distintas posiciones y quienes en esas posiciones respectivamente tienen que brillar más esta temporada que viene. Ya lo hicimos con los Mariscales, ya lo hicimos con los Corredores. Si no los han visto, pues los invitamos a hacerlo también. Pero por supuesto, hoy vamos a seguir con posiciones ofensivas, vamos con los receptores abiertos, los que son usualmente las armas número uno de los Quarterbacks y quienes están mandados a brillar. Es una lista difícil de hacer, ahorita Sergio también lo va a compartir con nosotros, porque primero la posición está plagada de talento. Segundo, los novatos de esta posición vienen de la clase tal vez más profunda en la historia de las salas abiertas. Y tercero, porque hay muchos que tienen sobre ellos, ya sea contratos, tal vez la carga ofensiva de todo su equipo y demás. Entonces, hay varios que tienen que brillar. El orden, estuvo difícil de hacerlo, al menos para mí, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Bruno, y a todos los que nos ven y nos escuchan también por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí nuevamente, ya con una temporada lluviosa totalmente iniciada, ¿verdad? Más bien yo pensé que íbamos a estar pasados por agua en este podcast. Bueno, el sonido, ¿verdad? El sonido ambiente, porque tampoco es como que estamos afuera o algo así, ¿verdad? Estamos en nuestras casitas cumpliendo distanciamiento social. Pero sí, como vos lo decías, y que de hecho, si me preguntan, para mí esta es la posición favorita mía de todo el fútbol americano, porque es en una de las posiciones en donde más talento, donde necesitas ser más talentoso para poder ser un, pues en este caso, un wide receiver o un receptor muy exitoso, porque ya estamos acostumbrados a ver a receptores pues haciendo recepciones con una mano, haciendo un tap-toe, ¿verdad? En los sidelines apenas, ¿verdad? Haciendo como bailarina, como se conoce en español. Y pues obviamente, si se ve complicado en el tele, ahora imagínate hacerlo en una vida real, ¿verdad? O sea, por eso se necesita mucho talento en esta posición y que realmente yo la disfruto mucho, como bien te lo dije, Bruno, y a todos los que nos escuchan, porque siempre, siempre va a haber talento, siempre va a haber talento en esta posición y siempre va a haber algo nuevo que ver también en la NFL con respecto a los receptores. Sí, Sergio, de hecho, vamos a contar aquí una anécdota rápida antes de entrar al top ten. Era el día del partido divisional entre Baltimore y Tennessee, el equipo de NFL Latino fue a jugar flag football. Aquí su servidor, Bruno Milano, les va a decir que para secundaria, él no soy el indicado para, pues como esquinero, como safety, no me va muy bien, prefiero más las posiciones defensivas. Y, pues bueno, yo tengo que admitir que hablé mucha papaya, como dicen aquí en Costa Rica. Mucho trash talk, para que me entiendan mejor. Sí, mucho trash talk. Estaba jugando Richard Sherman y al igual que Richard Sherman en el Super Bowl, cuando Tarik Hill le quedó a los tobillos, pues Sergio Gómez a mí me hizo una muy mala jugada. Ellos dicen que terminó en anotación. Yo vi donde Sergio Gómez pisó afuera de la cancha. Pero bueno, al fin y al cabo, mis tobillos sufrieron y después comimos una buena y deliciosa carne asada. Pero bueno, era nada más la anécdota, porque Sergio, si hablamos de flag football, creo que sos un muy buen receptor. A mí, déjenme como lo correo, yo no quiero saber nada de la defensiva. Pasa que, pues sí, el nivel de atleticidad o atleticismo, como se diga, es muy diferente entre nosotros dos, ¿verdad? O sea, yo comúnmente hago ejercicio diario, pues vos el ejercicio que hacías era ir a la oficina. Entonces, ahí hay un tema complicado, ¿verdad? Entre los dos. Sí, don Sergio Gómez prefiere la vida saludable y yo prefiero disfrutarla. Pero bueno, empecemos serio con el número 10. ¿Quién es tu décimo pick, tu décima selección de wide receiver que tiene que brillar? Dale, yo sinceramente ya me he atardado bastante en hablar de mis Minnesota Vikings y de los que integran en este equipo, pues obviamente, ¿verdad? Tuve una buena oportunidad de meter a Alvin Cook, tal vez en el de los running backs, pero pues al final no se dio. Pero voy a ir con Justin Jefferson. Y el número 10 para que esté ahí lejitos, porque como vos dijiste, fue una lista complicada de hacer realmente, porque hay mucho talento y verdaderamente es como complicado ver que los equipos se deshagan, ¿verdad? De estos jugadores por una mala campaña, si lo podemos ver así, ¿verdad? Tal vez son un poco más pacientes, pero también esto lleva a contratos más complejos, más grandes, ¿verdad? Para este tipo de jugadores. Pero yo con Justin Jefferson en el sentido de que, pues, va a tratar de llenar unos zapatos muy importantes como los que son los de Stefan Dix, cosa que no va a ser nada sencillo de hacer, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un receptor de más de mil yardas y que, pues, si bien tuvo una muy buena temporada, especialmente la del año pasado en el SU, donde, pues, este muchacho registró 1.540 yardas, cosa que, obviamente, está muy bien, pues, el talento es distinto, ¿verdad? Ya no tenés a Joe Burro, tenés a Kirk Cousins, pero bueno, considero que tiene bastante, o sea, un buen panorama para ser exitoso, pero también necesita ser exitoso porque también necesita demostrarle a la ofición de Minnesota y en especial, digamos, tal vez al front office, de que hizo un buen, pues, piquearon bien, ¿verdad? Hicieron una buena selección, una buena decisión al seleccionar a Justin Jefferson y también, como te dije, tratar de, pues, llenar ese espacio, ¿verdad? Que dejó Stefan Dix en la agencia libre. Sí, Sergio. Bueno, increíblemente, como ustedes saben, nosotros no nos damos la lista previo al podcast porque queremos no sesgar cada uno, pues, la lista al otro, ¿verdad? Sí, sí, hay que darle emoción, hay que darle emoción. Ahora, mi número 10 también es Justin Jefferson y, pues, por lo que vos dijiste. O sea, yo, en serio, no me lo esperaba, o sea, yo tenía, yo pensé que ibas a hablar de C.D. Lamb, de Higgins o de alguien más. No, 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 no. De hecho, ni a C.D. Lamb ni a Higgins los tengo. Eventualmente explicaré por qué, pero a Justin Jefferson sí lo tengo. Primero porque es una selección de primera ronda y, como mencionamos, esta clase del draft se enfocó, básicamente, en las salas abiertas. Entonces, si sos de una primera ronda en esta clase, tenés que demostrar. Pero, por ejemplo, T. Higgins llega a los Cincinnati Bengals. No, o sea, y con Joe Burrow, ok, eso está bien. Necesitas demostrar algo, sí, perfecto, pero al final de cuentas, los Bengals no tienen más, más expectativa. Y tenés a J. Green a la par que te puede salvar perfectamente. C.D. Lamb, lo mismo. Primero, C.D. Lamb cayó más tarde de lo que debería, por alguna razón, el front office de los Jets. Esa es la razón. Pero, ¿a qué me refiero? Tiene a Michael Gallup y a tiene a Murray Cooper encima. O sea, tiene, tiene dos personas que si él no, por alguna razón, no logra brillar, a Dallas no le va a hacer ni más ni menos en términos grandes. Justin Jefferson tiene que brillar porque tiene que llenar los zapatos de Stephon Diggs. Y yo sé que tiene a Adam Thielen a la par, pero Adam Thielen ha sufrido con lesiones. Y Justin Jefferson sigue siendo una primera ronda. Y el estilo que tiene Justin Jefferson como receptor abierto, Sergio, es importantísimo para el estilo que emplea la ofensiva de Minnesota, que es, si no corres con Dalvin Cook, haces el play action y que Kirk Cousins suelte el brazo. La separación que tenga, que Justin Jefferson pueda adquirir va a ser vital. Y si él no brilla y si Adam Thielen, por alguna razón, no está sano, la ofensiva de Minnesota, que ahorita se ve bastante bien, va a sufrir bastantísimo. Sí, sí, de hecho, de hecho sí, y en especial porque ya vimos la temporada pasada que es lo que le puede pasar a este equipo de Minnesota si, pues, las piezas se te lesionan, que esto ha sido un gran problema en los últimos años, en especial con Dalvin Cook. Pasa que, pues, Adam Thielen ha sido un receptor muy viable o muy duradero, ¿verdad? Pero que también, obviamente, esta gente no es de palo y, pues, a veces las lesiones van a llegar, ¿verdad? Pasa que la lesión de Thielen yo sí creo que les prohibicó bastante porque, verdaderamente, como Thielen es un slot receiver, ¿verdad? Él no maneja trayectorias largas y, al fin y al cabo, terminó siendo, en muchas ocasiones, una vía de escape de Kirk Cousins, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener un receptor de trayectorias largas, como es el caso de Justin Jefferson, y que, pues, obviamente, como bien vos lo dijiste, ¿verdad? Generar ese espacio, ¿verdad?, entre los defensivos y poder generar buenas jugadas para que ganemos el Super Bowl al final. Sí, don Sergio Gómez, aquí está dando predicciones adelantadas. Yo voy a estar pendiente de corregirlo cuando los meses están ahí. No, 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 no. O sea, evidentemente... Estamos en mayo, digamos, estamos todavía... Todavía no han llegado las predicciones verdaderas en agosto. Entonces, tranquilos. Esperemos, por ese entonces, tener predicciones más claras, don Sergio Gómez. Seriamente, número 9. Sí, mi número 9 también. O sea, voy con uno de mis jugadores favoritos desde que ha empezado... Bueno, desde que empecé a ver este deporte desde hace, pues, ya 10 años, y es Keenan Allen. Keenan Allen en el sentido de que, pues, viene una reconstrucción, una nueva... Bueno, más que una reconstrucción, es una nueva etapa, ¿verdad? En este, pues, en esta franquicia de Los Ángeles Chargers, ¿verdad? Ya con un nuevo coreback, ya sea Justin Herbert o Taylor Taylor, perdón. Y que, pues, en este caso, ¿verdad? Yo siento que jugadores de la talla de Keenan Allen, que han sido, pues, pilares en esta ofensiva durante muchas temporadas, tienen que dar un paso adelante, ¿verdad? A instruir, por lo menos, un nuevo, o en este caso, un novato, o, pues, un coreback que no ha estado, pues, también tan... O más bien, lo pongo por el hecho de que, pues, Keenan Allen ha sido una persona o ha sido un jugador que, pues, ha sufrido de lesiones y de lesiones muy fuertes a lo largo de su carrera y, pues, ahorita va para su último año de contrato. Como te dije, y a diferencia de los corredores, pues, ellos no sufren tanto en la parte salarial, ¿verdad? Como los receptores... O como los corredores, perdón. Pero que también, si vos tenés una mala temporada, pues, obviamente, el sueldo y las expectativas de dinero se te bajan, ¿verdad? Y se te bajan de una manera, pues, pesada, ¿verdad? Este es un receptor que ha tenido temporadas de más de 1,100 yardas en los últimos tres años. Entonces, por ende, yo creo que sí va a ser una muy buena temporada. Pero siento que necesita esa presión de ser exitoso porque ahorita en Los Ángeles, y especialmente en esa ofensiva, se necesitan piezas, ¿verdad? Que verdaderamente digan, ok, yo voy a ser el nuevo líder de esta ofensiva, ¿verdad? O que voy a tomar un paso adelante, además, para poder llevar a este equipo que, pues, si bien lo sabemos, está prácticamente montado, ¿verdad? No para llegar a ser un superbol o nada, pero sí para poder ser contendientes en la AFC durante toda la temporada. Sí, me sorprende, me sorprende esta selección porque, como vos dijiste, tres temporadas seguidas de más de 1,100 yardas, para mí... Este pick no va tanto como al lado... No va tanto al lado como de talento, ¿verdad? Porque, como bien vos lo dijiste, o sea, es muy probable que tenga una muy buena temporada, ¿verdad? O que siga teniendo buenas temporadas. Pasa que el panorama, ¿verdad? Tanto salarial, tanto de qué pueda pasar en Los Ángeles, lo condiciona mucho a, ¿verdad? A tener éxito también. Sí, bueno, por ese lado, es cierto, más en una franquicia de los Chargers que estás esperada por llamar la atención, porque en esa ciudad nadie, menos ahora que no van a haber aficionados, para ellos va a ser bastante más tranquilo, más bien. Pero mi número 9, Sergio, es un receptor de segundo año, en Kill Harry, de los New England Patriots. ¿Por qué pongo en Kill Harry? Porque, bueno, Sergio, yo he visto ya muchas veces, muchas veces, el depth chart de los New England Patriots, y yo, en esa ofensiva, no veo absolutamente nadie que me expire confianza, más allá de Julian Edelman. Hablo de que ni Sonny Michel, por algo lo puse también el año, perdón, el año, la semana pasada, como un corredor con mucha presión para brillar, pero en Kill Harry llegó con muchas expectativas. Recordemos que su carrera colegial fue bastante buena, y su año de novato no fue precisamente el mejor. Ahora, esta ofensiva va a ser, por el momento al menos, de las ofensivas más frustrantes de ver, porque primero no hay Tom Brady, hay un Jared Steeham, y si el año pasado Tom Brady no pudo, pues, ¿qué me hace pensar a mí que Jared Steeham lo va a hacer? ¿Qué decíamos el año pasado de Tom Brady? A este tipo no le ayudan, no tiene armas, solo Edelman. Bueno, en Kill Harry tenía que ser esa arma, y ahora va a tener que serla aún más para un Jared Steeham, y de ahí la presión de brillar, porque si no la ofensiva de New England es simplemente referenciar a Edelman, y pues, nada más. Y sin eso no hay forma, exactamente. Sí, de hecho, como te dije, es un buen pick, porque yo creo que en Kill Harry, bueno, al llegar a los Patriots con Tom Brady, pues, obviamente, está con más expectativa, ¿verdad?, de que pueda pasar con un receptor especialmente de primera ronda, ¿verdad?, llegando tan alto a esta franquicia. Lo que pasa es que, que sí, tuvo problemas de lesiones al puro principio, de hecho, inició como a mediados de la temporada, ¿verdad?, o sea, no... Sí, se perdió varias semanas. Sí, se perdió muchas semanas al principio del 2019, pero que sí, que cuando estuvo en el campo realmente no hizo gran diferencia, ¿verdad?, y que ahorita es un problema muy grave, porque, como bien vos lo dijiste, está Edelman, pero después de ahí no sabemos qué es lo que va a pasar, o no sabemos quién está en ese equipo, ¿verdad?, o sea, o quién puede dar ese sentimiento de confianza, ¿verdad?, especialmente con un Stead Camp que, pues, llega a una posición, inclusive, muy incómoda para él, ¿verdad?, porque realmente yo creo que nadie esperaba que, pues, de un momento tan abrupto, pues, llegue a dar este tipo de circunstancias. Es un buen pick, como te dije, porque sí va a tener mucho, mucha presión, mucha presión en el sentido de que ahorita va a ser un jugador de segundo daño, como bien vos lo dijiste, y que necesita demostrar todo lo que, pues, vendieron, ¿verdad?, a la hora de seleccionarlo y, pues, a la hora de, tal vez, ver un poco de lo que es en Kill Harry, porque realmente rankeado, estaba bien rankeado también en el draft en aquel momento. Sí, es que ese es el problema, la expectativa que generó al llegar, y lo mal que se vio, evidentemente, ahora con un quarterback mucho más limitado, su presión para orillar va a ser más difícil y más grande. Sergio, dame tu número ocho. Bueno, yo para mi número ocho voy a irme hasta Indianapolis, ya que hablamos de los Chargers, hablamos de Phillip Rivers, entonces voy a irme con Zach Pascal, en mi número ocho. Y la razón por la cual escojo a Zach Pascal es porque este equipo también, como bien hablábamos de Los Ángeles Chargers, hay que hablar también del caso muy, realmente creo que similar que tiene los Indianapolis Colts, en el sentido de que, pues, tiene eso a un Corea muy veterano, como es el caso de Phillip Rivers, pero que siento que es una, como un aumento, un upgrade, ¿verdad?, en el nivel de la ofensiva, si ponemos en comparación a lo que hizo Jacobi Frisset, o lo que tiene talento, en realidad, Jacobi Frisset, ¿verdad?, como, pues, como Corea. También pasa una situación en este equipo, que, pues, esta ofensiva siempre ha sido muy dependiente de T.Y. Hilton, y T.Y. Hilton se está haciendo viejo, y ya ahorita Indianapolis necesita a jugadores que ya empiecen a relevar, ¿verdad?, el talento de T.Y. Hilton. Pasa también que la ofensiva de los Colts a nivel aéreo el año pasado, pues, fue muy malo, fue muy baja, ¿verdad?, o sea, no hubo un receptor con más de mil yardas en esta franquicia, y uno de los más altos en eso fue Sac Pascal, que verdaderamente tuvo una buena temporada, tuvo, pues, 600 yardas, o sea, buena temporada, no fue nada espectacular, pero fueron de las principales piezas de los Indianapolis Colts. Ahorita, pues, yo creo que esta exigencia es ser exitoso, porque creo que necesita, inclusive, demostrar, ¿verdad?, demostrar de que en su momento puede convertirse en un receptor número uno, o sea, todavía está muy joven, tiene 25 años, va para 26, y que yo creo que me parece, y que me parece, que él ha dado la suficiente confianza a nivel de talento, como para tal vez confiar en él, ¿verdad?, darle un poco más el balón, y que, en este caso, Rivers pueda tener un poco de, o una mejor confianza, ¿verdad?, como bien lo había dicho en Sac Pascal, y pues ahorita en este equipo de los Colts, que creo que vuelven a apuntar un poco alto, ¿verdad?, ya para esta temporada. Sí, bueno, si ustedes se fijan en nuestro canal de YouTube, hemos estado subiendo análisis de calendario, precisamente el de los Colts, y voy a reiterar mi posición aquí, creo que la gente se ha dormido con Indianapolis, o sea, recordemos que hace un año, con Andrew Locke, era... Sí, súper bononada. Era súper bononada, después tienen que lidiar con estar con Jacobi Brissett, ante falta de tiempo, y ante un retiro realmente inoportuno, Rivers es un upgrade de Brissett, no es Andrew Locke, pero evidentemente es un paso hacia el frente. Y de hecho, no hemos hablado de Forrest Buckner, obviamente eso va a estar en otro podcast, pero es una pieza muy importante. Ahora, sí comparto con vos, Sergio, que más allá de T.Y. Hilton, que por cierto, vamos a hablar de él más adelante, hago un mini spoiler ahí, yo siento que el cuerpo de receptores, en general, de Indianapolis, tiene talento, más ninguno llega al nivel de decir, ok, él va a ser el que releve a T.Y. Hilton. Vos decís a Zach Pascal, yo creo que podemos hacer el mismo caso para Paris Campbell, hay que ver cómo viene Michael Pittman, que es un novato de segunda ronda, es un precio alto también. Entonces, Philip Rivers va a tener armas, creo que más allá de Hilton, si no va a tener armas élite, y hay que ver cuál de esos, vos elegiste a Pascal. Y probablemente, por lo que vimos la temporada pasada, sea él el que esté llamado a dar ese salto, a decir, ok, bueno, cuando se vaya T.Y., tranquilos, que aquí estoy yo. Pero sí, sí es una posición buena para Rivers, en sentido que tiene receptores, mala para los receptores, en sentido que tiene la presión de decirle a Rivers, ok, sí, yo soy tu arma predilecta, después de T.Y. Hilton, evidentemente. Mi número ocho, Sergio, Devante Parker. Ahora, me van a decir, ¿qué, los Dolphins? No, 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 los Dolphins no tienen expectativas altas. Ojo, porque yo voy a decir algo, Sergio, vos no drafteaste a tu Atago Bailoa para darle el balón a Matt Brady, a Jordan Howard. Vos no drafteaste a tu Atago Bailoa para darle el balón a tus dos corredores. A él lo drafteaste, porque hay comparaciones con Drew Brees, porque hay comparaciones con Russell Wilson, porque por lo que vimos en su carrera colegial, tiene un brazo clínico y vos no le vas a pasar la bola a tus receptores, digo, a tus corredores, la vas a pasar a tus receptores. ¿Quién es el único receptor decente que tiene Miami? Devante Parker. Por ende, Devante Parker tiene que brillar a mano de poder, tiene que ser el arma que haga, pues, ese apoyo, sea la mano derecha, básicamente, de toda Atago Bailoa. Porque si a mí y Sergio me van a decir que Albert Wilson, Alan Hurns, Ricardo Lewis o Preston Williams son receptores siquiera buenos para ser números dos, yo voy a discrepar un poco. Devante Parker es realmente el único receptor decente que tiene Miami y tiene que brillar. Ahora, yo voy a decir algo, le tengo fe, ¿por qué? Porque brilló con Fitzpatrick. Recordemos que Fitzpatrick solo buscaba a Devante Parker, básicamente, y así lograron tener cinco victorias al final de la temporada. Entonces, si bien le pongo presión, confío en su capacidad y confío en que Tuba, pues, va a tener una buena relación con Devante Parker. De hecho, yo confío en, entre todos esos que te dijiste, yo confío más en el Terén May, May Gesicke, digamos. Sí, que tuvo una, que tuvo una mejor temporada que todos esos que, pues, mencionaste. Y, pues, sí, yo creo que Devante Parker va a tener una, una mayor responsabilidad con Tuba en el sentido de que sí se espera que, pues haya una mejoría inclusive considerable, si se puede llamar así, en Miami, no tanto por su ofensiva, sino también por su defensa. Recordemos que ellos armaron muy bien también en ese sector del campo y, pues, obviamente no va a hablar mucho porque a mí me toca hablar de este equipo sobre el calendario del 2020, pero, pero bueno, voy con mi número siete. Sí. Bueno, bueno, antes de ir con mi número siete para finalizar la idea porque siento que la dejamos muy completa. sí creo que, este, Devante Parker está como condicionado, ¿verdad? A que tenga éxito por esto mismo que, por eso, por esto mismo que están poniendo. Así como ponen la presión a Tuba, también, obviamente va a Devante Parker de que, pues, mejore, ¿verdad? Este equipo como, ¿verdad? Como unidad y obviamente, este, estos jugadores que son los importantes dentro, pues, en este caso de la ofensiva, perdón, tomen, pues, sí, tomen un paso adelante, ¿verdad? Como yo lo dije con, pues, con Keenan Allen, ¿verdad? Para mi número siete, Bruno, voy a irme con el receptor favorito de don Alonso Solano. Dígame qué. Bueno, don Alonso Solano siempre ha tenido una gran afinidad por Michael Thomas. No, no es Michael Thomas. Y si te querés meter al equipo de él, pues, AJ Brown incluso nos confesó hace poco que quería comprarse la camisa de AJ Brown. Sí, no, ni siquiera tenía pensado a Michael Thomas aquí, como yo te había dicho este, las semanas pasadas, así como tenía a Patrick Mahomes en mi número treinta y dos, así como tenía a Chrissy McAfee en mi número treinta y dos, yo tengo a Michael ahí. suficiente para demostrar de que ya lo necesita más porque ya todo, pero bueno, voy yo creo que la revelación entre los heteroreceptores novatos, a pesar de que fue un pic alto también, pues obviamente fue pieza importante, ¿verdad? Para todo esto que pasó o que ocurrió especialmente en los playoffs para Tennessee, ¿verdad? Mil cientos, mil cincuenta y un yardos, perdón, y pues obviamente tiene la presión de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con este equipo pues de Tennessee y yo siento que pues automáticamente ya AJ Brown se convirtió en el receptor número uno de esta, pues de esta franquicia que por lo menos espera, ¿verdad? Seguir ese paso, ese rumbo hacia los playoffs también esta temporada. Sí, AJ Brown yo no lo tengo en la lista, realmente creo que le tengo le tengo tanta fe a AJ Brown que yo ¿me entiendes? No, no hubiera necesidad evidentemente secundo lo de Michael Thomas esta vez no voy a ser yo quien lo meta en la lista como las veces pasadas con las otras posiciones. Si, te voy a ser sincero, si yo hubiera puesto a alguien en esta lista de Tennessee que no lo dice sería Adam Humphreys que creo que yo es que era el que llegaba con más nombre. Ahora, entiendo y comprendo el punto que haces sobre AJ Brown. No, es que Adam Humphreys estuvo en la lista la temporada pasada entonces esta vez hay que cambiar algo. Pero, pero no, no, comparto lo que dice de AJ Brown creo que demostrar que es el número uno creo que se impuso él como número uno al final de cuentas por su nivel el año anterior y ahora hay que rectificarlo. Ahora hay que rectificarlo porque ya hablaremos de otros que han hecho eso y después en el año dos pues quedan quedan un poquito a deber. Sergio, mi número siete te voy a confesar algo te voy a confesar algo y es que aquí te hice trampa ¿cómo me hiciste trampa? no solo a vos sino a todos los que nos escuchan no pude poner solo un receptor en el número siete mi número siete no entendí eso explíquelo porfa ok nosotros ponemos un nombre por número ¿verdad? el número uno es tal el número dos ¿tienes dos números siete ahí? no, dos no tengo cuatro es todo el cuerpo receptores de Houston ah ok ok yo cuatro se está esperando un empate ahí no no los cuatro desde Brandon Cooks hasta Kenny Stills hasta Randall Cobb hasta Will Fuller y si quieres meto a Kiki Couty ahí también estos tipos tienen la presión máxima y no pude elegir solo uno ¿por qué? porque se les fue de Andrew Hopkins y llegaron Copy Cooks en especial ellos dos tienen el peso de ser los suplentes o los relevos por decirlo así de 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 Andrew Hopkins porque ellos fueron los que llegaron al salir ¿verdad? pues el Hopkins del equipo ahora si hablamos de un relevo realmente natural es Will Fuller entonces ahí le tengo que meter presión a Will Fuller y además de que le ha costado mantenerse sano y además Kenny Stills va a pasar de ser receptor número uno en Miami al receptor número tres al receptor número dos en cuestión de un año dos años lo más entonces también tiene presión de decir bueno yo soy Kenny Stills yo era un receptor número uno todavía tengo y todos ellos lo demostró el año el año pasado sí y ahora en serio todos ellos juntos se pueden agarrar de la mano y decirle a Sean Watson Sean no te vayas por favor porque nosotros no somos de Andrew Hopkins no estamos ni cerca de ser de Andrew Hopkins pero necesitamos podemos ser lo suficientemente buenos para que vos te quedes entonces yo te digo esto si a Houston decepciona a Sean Watson de Sean Watson no debería seguir ahí el próximo año debería buscar nuevos aires de hecho yo quiero ver el offseason del próximo año vamos a ver cómo va eso va a ser una de las historias interesantes desde una vez se los decimos en media pandemia ya cuando estemos ya sin fuera de esto hasta haya vacuna posiblemente y todo vamos a ver a Sean Watson y otro equipo pero bueno es otro tema no voy a hablar mucho porque yo tengo uno de esos cuatro nombres en mi lista pero me parece que pues bueno o sea tener a Brandon Cook y a Randall Cobb en tu equipo no es necesariamente malo o sea Brandon Cook es un muy buen receptor y Randall Cobb lo es también y obviamente cada uno hace o tiene pues cosas diferentes ¿verdad? fortalezas diferentes en cada en cada sector del campo entonces eso es algo también muy bueno pero pues obviamente tuviste que traer o sea el mejor ejemplo de eso es que tuviste que traer dos receptores para sustituir a uno eso habla y que todavía no llegan a ese nivel ¿verdad? y que todavía no llegan a ese nivel vos lo has dicho y pues bueno yo voy para mi número 6 y es del equipo favorito de Don Bruno Milano me encanta hablar de este equipo a mí me encanta romperle la paciencia romperle la paz un poquito a Bruno en estos podcast y tengo que irme con a Mary Cooper y pues obviamente en el sentido de que estamos hablando de los Cowboys estamos hablando de una franquicia que pues espera competir ¿verdad? espera subir de nivel en este pues en este 2020 en especial pues obviamente con todo lo que hicieron y en especial al traer a CeeDee Lamb al equipo entonces me parece que pues va a traer un una presión extra ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? a Mary Cooper este año firmó un contrato de 5 años por 100 millones de dólares eso es demasiado dinero es un es un contrato muy a lo Cowboy ¿verdad? muy a lo Texas si se puede llamar así ¿y qué es lo que pasa? que pues obviamente necesita ser exitoso obviamente estamos hablando de a Mary Cooper un receptor que pues obviamente nos tiene acostumbrado de tener temporadas de más de 1000 yardas inclusive más de 1100 yardas ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? que ahorita puede ocurrir algo como lo que sucedió con Des Bryant que que si se puede llamar así Des Bryant se durmió un poco en los laureles puede pasar esto con Mary Cooper y si Dylan puede crecer y obviamente puede este terminar un poco el protagonismo ¿verdad? de de a Mary Cooper yo espero que pues obviamente a Mary Cooper valga esos 100 millones de dólares mucho dinero para un receptor pero que vamos a ver qué es lo que pasa ¿verdad? porque ahorita también tener la presión de Dak Prescott tener la presión de Silam tener la presión de ganar con equipo y con lo que ha gastado y con lo bueno realmente sí con lo que ha invertido Jerry Jones en los Caudis para este año entonces yo creo que la presión para Mary Cooper debe ser importante en este equipo especialmente con lo que se le puede exigir para esta temporada sí sí compro yo no no tengo a ningún Cowboys a ningún jugador de aras en la lista voy a ser sincero no fue por ni por desprecio ni por absolutamente nada simplemente considero que es un grupo tan talentoso que si uno falla no hay tanta presión porque hay otros dos que te pueden cubrir ¿verdad? ahora dicho esto el contrato de a Mary Cooper es exorbitante tenés que valerlos viejo tenés que valerlos es así de simple más cuando te pagaron a vos antes que al Mariscal ¿verdad? sí yo creo que ese fue el contrato que le dieron a a a a a a Ryan y todo eso fue lo que imagínate estás ganando plata Mariscal te pagaron a vos antes que a tú Mariscal entonces pues ahora hay que rendir y si no pues va a ser un problema supongo más mediático que deportivo porque como digo deportivamente pues al final tenés así la M y a Michael Gallup que pueden hacer bien las cosas pero mediáticamente además como todo lo de los Cowboys mediáticamente siempre es una tormenta si te dan 10 cien milloncitos y vos no rendís pues va a haber muchos problemas en serio mi número 6 es Henry Brox novato también te digo por qué porque fue seleccionado antes que Sidney Lamb Sidney Lamb era el mejor mejor a la abierta en este en este draft y por alguna razón los Jets lo dejan ir que todavía me cuesta creer y por alguna razón los Raiders deciden no seleccionarlo a él y seleccionar a Henry Brox ahora no vamos a hacer malos con Henry Brox es un grandísimo grandísimo receptor abierto tenía que estar evidentemente justo atrasito de Sidney Lamb que era lo que la lógica indicaba sin embargo si te queda si te queda si te queda Sidney Lamb votando por qué agarraría a Henry Brox eso le pone presión a Henry Brox eso es uno dos vas para Las Vegas nuevo equipo o sea nuevo equipo evidentemente porque es una nueva ciudad eso es presión porque vas a ser llamado a ser el número uno en ese cuerpo de receptores ese es mi segundo punto tercer punto Sergio todos sabemos la presión que pasa Derek Carr todos sabemos la poca ayuda que ha tenido Derek Carr entonces si te traen a vos con un peak altísimo pues necesita evidentemente la presión es que tengas que ser la ayuda que necesita Derek Carr porque Derek Carr ahorita está jugando por su vida literalmente y necesita un receptor abierto que lo ayude y es Henry Brox el llamado a hacerlo y si no lo hace y yo sinceramente voy a decirlo para Las Vegas veo una temporada muy complicada Henry Brox creo que puede sufrir bastante si bueno recordemos que no solo Henry Brox llegó a este equipo como receptor verdad de hecho llegaron tres verdad obviamente Henry Brox fue lo importante o los demás fueron terceras rondas pero pero si pues Brox llegaba a este a este draft como uno de los receptores mejores ranqueados en pues toda en toda esta camada y pues si llega a una ofensiva de que realmente se espera como un un aumento verdad de su de su de su nivel y se puede llamar drástico verdad porque también tenemos a Hunter Renfroe que pues obviamente también dio un buen un buen paso hacia adelante obviamente él es él es creo que que si se le va a dar mucho mucha presión en el sentido de que se va a esperar cosas ya verdad en las Vegas Raiders porque todo lo que está pasando verdad y digamos todo este tema de Derek Carr y todo puede complicar bastante la situación así es el draft de las Vegas a mí para nada me gustó no precisamente por la selección de Henry Rocks aunque yo hubiera agarrado a CeeDlam pero sí Gruden está jugando Madden entonces pero bueno eso será otro tema en realidad en realidad no es Gruden es Majok verdad el gerente general Mike Majok igual creo que me parece un draft bastante bastante inquietante Sergio entramos al top 5 cuál es tu número 5 ok así como yo hablé de AJ Brown que es uno de los receptores favoritos de Alonso yo tengo que hacerle la pregunta a Bruno de que cuál es su receptor favorito ahorita mi receptor favorito bueno a ver me cuesta pero si estamos hablando de mi muchacho mi consentido es D.K. Metcalf pues obviamente es el número 5 de D.K. Metcalf y yo creo que con la de ella razón tengo que ser sincero yo no le tenía tanta fe al muchacho y la verdad me sorprendió en Seattle pues pues obvio todos los videos del combine y todo eso verdad de cuando él estuvo pues fueron impresionantes y todo lo demás pero también se hablaban muchas de las críticas verdad especialmente en las manos verdad D.K. Metcalf pero al fin y al cabo logró tener una muy buena temporada hizo una temporada de 900 yardas en un equipo que pues obviamente corre bastante ok ¿por qué lo pongo número 5? porque yo creo que está con la presión también de que este equipo más allá de Lockett y Metcalf no tiene pues otra este arma a nivel de receptores obviamente tiene también un buen grupo de tight ends pero pero yo creo que Metcalf verdad con lo demostrado en la temporada pasada sí siento como que va a ser llamado a tener más responsabilidad dentro de esta ofensiva porque ahorita este equipo ya se consolidó como o sea si antes estaba consolidado como un equipo corredor ahora más cuando cuando traes a Carlos Hyde verdad entonces eh sí considero que Metcalf tiene que tomar un paso más y tiene que ser exitoso en esta en esta ofensiva para ayudar también a Russell Wilson y a Tyler Lockett en esa en ese cuerpo de receptores sí eso es cierto yo no tengo a D.K. Metcalf porque porque es un fenómeno es un fenómeno y sé que la va a seguir rompiendo o sea no 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 lo de D.K. Metcalf voy a seguir escogiendo Lockett en el fantasy y luego hablamos ok de ellos de ellos dos porque fantasy en general no verdad o sea de ellos dos me parece perfecto a mí déjame a D.K. Metcalf que lo voy a agarrar cada año si hay un partido que ustedes tienen que convencer o sea D.K. Metcalf tuvo una gran temporada pero hay un partido en especial y voy a recomendar que lo vayan a ver después de escuchar el podcast de NFL argentino y los rookies es que vayan a ver nada más los highlights de D.K. Metcalf contra los Eagles en la ronda de Comodín o sea los masacró entiendo que los Eagles no tenían la mejor secundaria pero a ver son playoffs y era la primera aprobada del muchachito y bueno muchachote diría yo pero mi consentido la rompió y así va a ser yo no tengo problemas sin creer que Metcalf va a ser un gran receptor por muchos años en esta liga voy a ir con uno ya que hablaste de fantasy Sergio que bueno te decepcionó en el fantasy y estoy hablando de Juju Smith-Schuster aquí don Sergio Gómez seleccionó Juju Smith-Schuster en una primera ronda de fantasy y vaya si fue decepcionante no solo para él sino para todos los demás claro a él evidentemente al estar en fantasy le dolió un poco más Juju Smith-Schuster tiene una presión tremenda tremenda porque es el receptor número uno se suponía que el salto era el año anterior cuando no estaba Antonio Brown le vamos a dar un poco pero un poco yo no le doy mucho un poco de misericordia por el hecho de que tuvo que lidar con Mason Rudolph y Doug Hodges toda la temporada o sea los tipos ni siquiera saben lo que es una espiral no voy a culpar tanto a Juju Smith-Schuster en eso pero igual no podemos no podemos obviar que tuvo una temporada muy 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 mala o sea realmente mala para un receptor número uno también sufrió lesiones vuelve Big Ben Roethlisberger Juju Smith-Schuster debería apuntar a la mil yardas pero creo que yo sin duda alguna o sea yo no le aceptaría a Juju Smith-Schuster una temporada de menos de mil yardas ¿por qué? porque ya va a tener a su mariscal porque va a ser el número uno y porque ya ha demostrado que puede ser mil yardas o sea viejo a ver sos el arma número uno de Pittsburgh un Pittsburgh que sin armas en la ofensiva quedó 8 y 8 es decir ustedes deberían mejorar mínimo un par de partidos con Big Ben Roethlisberger mínimo y vos sos el arma principal que Roethlisberger va a tener si no brillas a mí en lo personal me vas a quedar debiendo muchísimo y los Steelers van a estarse preguntando ¿qué carajo pasó con el Juju Smith-Schuster novato? Yo no hablan mucho porque yo sí voy a hablar bastante sobre Juju más adelante spoiler entonces voy a ir directamente a mi número 4 pero yo puedo entender bastante bien por dónde va esa presión de Juju Smith-Schuster pero bueno para mi número 4 y yo sinceramente tenía rato de no poner a un jugador élite un jugador élite en esta liga y yo creo que este es el momento para poner en mi número 4 a un jugador élite y es Mike Evans Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers lo puse de número 4 como dije ¿por qué? porque nosotros bien hablamos o sea si con James Winston Mike Evans era Mike Evans ahora imagínense si estuviera con otro con otro personaje más con otro este coreback mejor ok ese coreback mejor llegó y ese coreback con el perdón de los haters y con el perdón de todo el que esté en desacuerdo llegó el mejor coreback en la historia de la NFL en Tom Brady entonces obviamente ¿qué más presión no tenés de ok ya demostraste lo que sos con James Winston ahora hay que demostrar lo que sos con Tom Brady ok yo entiendo que esta ofensiva está repleta de talento tiene a Broncoski tiene a Goodwin tiene inclusive a O.J. Howard ¿verdad? o sea que que también es un muy buen titán entonces a pesar de que está llena de talento de esta ofensiva Mike Evans sigue siendo Mike Evans y Mike Evans sigue siendo uno de los receptores uno de los mejores receptores de esta liga entonces yo creo que la presión para ser exitoso es bastante porque tenés que demostrarle a la liga que si con James Winston podía ser exitoso con Tom Brady también lo tenés que hacer ¿me entiendes? y a pesar de que pues obviamente uno tiene una buena un buen precedente ¿verdad? de buenos receptores en el mejor caso es Randy Moss ¿verdad? con Tom Brady pero uno nunca sabe ¿verdad? las vueltas que va a dar este deporte este deporte es de hecho un un deporte como dije este que pues en una temporada estás bien y en otra pues ya prácticamente estás prácticamente fuera de la liga ¿verdad? se puede llamar así ¿verdad? se pueden dar esos cambios abruptos obviamente no estoy hablando de Mike Evans porque eso sería muy muy trágico y yo sé que no va a pasar ¿verdad? pero yo sí siento como que tiene esa presión Mike Evans de demostrarle a la liga que si era bueno como dije con Jimmy Winston puede ser muchísimo mejor o puede ser inclusive el mejor el mejor talento de esta liga en esta en esta posición ya con Tom Brady en la final wow wow hot takes hot takes es hot takes para días y para tirar precisamente por lo que vos decís Sergio yo estoy en desacuerdo con vos viejo si vos sos un receptor de mil yardas constantes con un tipo como James Winston o sea lo que vas a hacer con Brady es o sea más bien la presión que tenés es mucho menor porque tenés alguien que realmente te va a poner un pase a vos no un 50 y 50 contra el defensivo entonces es que las cosas como son James Winston James Winston no te ponía un pase a vos te la rifaba y si vos sos lo suficientemente bueno lo ganas Mike Evans es lo suficientemente bueno para ganar la mayoría de las veces Tom Brady no te va a rifar Tom Brady te la va a poner nada más tienes que abrir la mano y ahí te va a caer el oide entonces por eso siento yo que Mike Evans no tiene la presión entiendo ok entiendo que se tiene que coordinar bien con Tom Brady y que sabemos que Tom Brady es alguien muy exigente en lo que es las rutas verdad pero pero de ahí a que yo diga como uff si este tipo tiene una presión tremenda a brillar después de haber estado con James Winston más bien lo que creo que tiene es alivio verdad es tranquilidad exactamente pero no no al final de cuentas yo estoy feliz serio yo creo que todos estamos felices de ver a Mike Evans al fin con un gran con un gran mariscal por detrás de hecho de hecho sí yo me acuerdo perfectamente la temporada pasada cuando cuando eso cuando veíamos a Tampa ahí estroglear verdad o o tener problemas en los partidos y que nosotros lo único que decíamos era diablos lo que se está desperdiciando Mike Evans ahí verdad total totalmente pero bueno en serio voy con mi número 4 mi número 4 es me voy a San Francisco porque San Francisco dejó ir a su receptor número 1 en Emmanuel Sanders y ahora el llamado a ser el receptor número 1 es Divo Samuel quien fue un novato el año anterior quien lo hizo bien mas tampoco quiero decir que fue alguien que reventó la liga porque tiene porque siento yo que tiene una presión gigante a brillar acabamos de hablar de eso porque vean lo que le pasó a Juju Smith-Schuster en su segundo año es así de sencillo a veces se necesita un poco más de tiempo para evolucionar a ser un receptor número 1 a veces simplemente no sos suficientemente bueno para ser un receptor número 1 no estoy diciendo que este sea el caso de Divo Samuel estoy diciendo que son probabilidades y que Divo Samuel no me mostró lo que Juju Smith me mostró como novato el año el año novato que tuvo Juju Smith hace 2 Divo Samuel me demostró que es un gran receptor que es un que es rapidísimo pero de ahí a que yo pueda confiar ser mi mano número 1 en la ofensiva me parece que es un salto que tal vez el tipo no estaba listo para dar ahora le traen a Brandon Ajuck en el draft para ser su número 2 vamos a ver si entre los dos y Kendrick Bourne que tuvo uno que otro buen partido logran mantener lo que era la ofensiva con Garopolo sabemos que San Francisco va a correr más pero siempre necesitas un receptor élite y más allá del tight end George Kirill de ahorita pues yo no veo en San Francisco no veo un receptor ni siquiera que se acerque al top 15 bueno yo voy a poner a Divo Samuel después así a nada pero pasa que ya tenía varios receptores de segundo año entonces me tenía que o sea tenía que elegir porque yo siento digamos moralmente mi cuerpo dice que necesito tener variedad entre novatos de segundo año y veteranos verdad pero sí Divo Samuel y yo creo que este es en el clavo con lo que dijiste Divo Samuel lo obligaron o lo pusieron en esta situación de ser él ahorita el receptor número uno de este equipo cosa que es un problema porque como bien vos lo dijiste Divo Samuel no tiene o sea no era ni siquiera tan bueno como lo era Manuel Sanders verdad entonces esto es un experimento trajeron a Brandon Ajuck verdad como como bien es sabido y habrá que ver qué es lo que pasa con este con este receptor verdad porque eso es una prueba también o sea como fue Divo Samuel la temporada pasada pasa que pues Divo Samuel salió bien y pues tener razón o sea yo siento que el tema en la ofensiva de San Francisco yo no lo veo tan lindo como como verdaderamente pintan las apuestas verdad porque las apuestas dicen que este que este equipo es uno de los primeros si no me equivoco inclusive es el que tiene las mayor posibilidades de llegar al Super Bowl otra vez en la NFC pero yo si considero de que cuando no tenés realmente a un receptor con características número uno porque eso es lo que verdaderamente es lo que pasa en la ofensiva de San Francisco yo creo que pues obviamente va a ser un problema en especial cuando pues obviamente Jimmy Garoppolo ha venido inclusive a menos verdad en lo que llevamos o en lo que llevábamos de temporada pues el año pasado sí a mí concuerdo con esa posición tuya yo estoy preocupado no es la palabra porque a mí lo que hagan los Niners me va y me viene con los Niners soy absolutamente neutral pero yo si fuera un aficionado a San Francisco diría viejo a ver Garoppolo no es como que haga milagros démosle un arma que sea confiable porque una cosa es que Russell Wilson no tenga armas y que vos sabes que Russell Wilson en algún momento va a hacer algo y otra cosa es que un tipo como Garoppolo no tenga armas y ahí se puede exponer bastante entonces por ahí por ahí fui yo con mi decisión de Divo Samuel entramos al top 3 Sergio top 3 dame tu número tu número 3 yo te dije que iba a hablar de de receptores de Houston no me gusta hablar de Houston por varias razones la verdad trato de evitarlo de hecho creo que que hemos tenido eso nosotros tenemos un hate constante con Texas vos estás en Dallas y yo en Houston digamos pero pero bueno ahí se hace el 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 dúo y me tengo que ir con Will Fuller Will Fuller como bien vos lo dijiste pues es uno de los llamados verdad a ser uno de las principales armas pues ya este equipo que obviamente al irse el receptor número uno y por diferencia como era de Andrew Hopkins pues obviamente ya el trabajo va a ser más en conjunto y claramente Will Fuller va a ser más necesario cada vez en esta ofensiva que es lo que pasa como bien el post lo dijiste las lesiones las lesiones han sido un gran problema para este receptor que ahorita está en el último año de contrato también y conociendo a a a O'Brien entonces no sé qué vaya a pasar ahí pero a mí lamentablemente Will Fuller la carrera ha sido muy triste porque yo me acuerdo la temporada de Noato de él de hecho él llegó con DeSean Watson a este equipo o sea ellos dos la rompieron hasta que hasta que se lesionó DeSean Watson pasa que después se lesionó Will Fuller y la lesión de Will Fuller duró aún más verdad pero este es un receptor que verdaderamente es muy underrated para mí a mi parecer digamos un un receptor de que es muy confiable pasa que el problema es que las lesiones no han dejado tranquilo durante estos tres años y que ahorita con este tema de la del nuevo talento que trajeron en la ofensiva de Houston con Randy Cooks con Kenny Stills que ya estaba en el equipo y con Randall Cobb ya tienes competencia a pesar de todo porque todos estos si los pones en fila todos tienen un talento muy igualado verdad y que es lo que pasa que ahorita Will Fuller yo creo que si sigue con las lesiones y todo lo demás se va a ver muy afectado en ese tema del contrato y va a ser muy afectado también para sus próximos años de nideros en la carrera si es que pues logra y y pues consigue ser dudadero en esta liga pero yo creo que Will Fuller en este año posiblemente sea un año crucial para no solo lo que vaya a pasar con Will Fuller en temas de contrato en temas de todo sino inclusive hasta para la carrera del propio jugador o sea es un tema que yo creo que Will Fuller tiene que tener o que debe estar atento digamos a lo que vaya a pasar con él y su estado de salud principalmente ese es el problema Will Fuller creo que el talento de Will Fuller es innegable sin decir que llegaba a ser de Andrew Hopkins pero era una gran opción número dos perdón Will Fuller si es un un receptor que uno diga si este tipo está sano puede ser mi receptor número uno si es si es lo suficientemente talentoso el problema es ese que no se mantiene sano y y es ha sido la constante verdad ha sido la constante de Will Fuller yo como bueno yo puse a todo el cuerpo de receptores de Houston yo a ellos les tengo una presión enorme creo que ellos deben sentirla también y y pues a ver Houston será algo difícil de observar en este 2020 porque sabemos lo que pudo haber sido y como Bill O'Brien en cuestión de dos semanas pues echó toda la borda incluyendo tal vez uno de los mejores años que pudiera haber tenido de Sean Watson pero bueno Sergio mi número tres es alguien de peso es alguien que como muchos en esta posición son divas y es alguien que el año anterior fue pues bastante por debajo de lo que uno esperaría y estoy hablando evidentemente de Odell Beckham Jr Odell Beckham Jr Sergio llegó a Cleveland con unas expectativas con unas expectativas enormes enormes y pues no no quiero decir que solo fue él sino que todo Cleveland como tal pues evidentemente dejaron mucho que ver ahora yo si voy a decir algo porque no quiero ser realmente malo con Odell Beckham Jr el tipo hizo más de mil yardas pero solo me anotó cuatro veces los últimos tres años Odell Beckham Jr no ha anotado un doble dígito y para una ofensiva donde él debería ser el target principal para mí eso representa un problema eso es uno dos el tipo es una diva y habla y habla y habla sabemos que su ego es bastante grande entonces por ahí el mismo Odell Beckham Jr es tío a nivel lo multan por llevar relojes a un partido sí quién mete un Richard Milley al emparrillado digamos viejo sabemos que la plata no te falta pero por qué hacer eso además sabes que te van a multar y te lo van a hacer quitar pero bueno Beckham se auto impone presión por su boca los Cleveland Browns ya tienen presión de por sí Baker Mayfield que es su mariscal ya tiene gran presión de por sí entonces estos tres factores hacen que Odell Beckham Jr tenga que romperla y recordarle a todo mundo que él es uno de los mejores tres, cuatro a las abiertas que hay porque el año pasado la gente se le olvidó a pesar de hacer mil yardas si vos preguntás ey cómo fue la temporada de Odell Beckham Jr con los Browns te van a decir que fue decepcionante a ver también no toda su culpa habían partidos donde lo buscaban dos veces pues bueno eso debería cambiar ya que no está Freddy Kitchens pero al final de cuentas Cleveland tiene presión Baker Mayfield tiene presión y él debería ser el arma número uno de Baker Mayfield y además por su boca él también se ha auto impuesto una presión gigantesca para esta temporada donde los Browns ya al fin deberían pelear sí bueno cerca la cele porque mi número dos eso del Beckham Jr o sea era obvio que iba a estar ahí alto digamos con todo lo que ha pasado y es que así como nosotros hablamos de Alvin Camara el año pasado yo creo que pasó algo muy similar a Odell Beckham Jr porque como bien vos lo dijiste o sea tuvo una temporada más de mil yardas pasa que no fue lo de Beckham Jr que nos tiene acostumbrados de hecho a mí me llama mucho la atención porque nosotros o bueno Odell Beckham Jr siempre está en la conversación de ser el élite de estar ahí arriba ¿verdad? entre los receptores pero mucha gente verdaderamente lo considera muy overrated ¿verdad? en el sentido de que mucha gente lo critica de que después de la recepción pues famosa ¿verdad? que lo hizo que lo hizo famoso contra los Cowboys ¿verdad? de taparla así en el sideline ¿verdad? ya con con una interferencia de paz y todo lo demás ustedes saben cuál es o sea es imposible no saber cuál es y mucho menos si están escuchando este podcast que yo sé que ustedes ven fútbol americano ven NFL o sea son de esos highlights infaltables ¿verdad? o sea que siempre los van a poner toda la vida y que y que sí o sea Odell Beckham Jr se autopone presión en el sentido de eso o sea si vas a hablar que sos uno de los mejores receptores también tienes que jugar como uno de ellos y y en especial con todo lo que pasó en Cleveland tienes tienes totalmente la razón en el sentido de que no todo fue culpa de él o sea gran parte de los problemas de Cleveland llegaron por Baker Mayfield y no necesariamente solo digamos directamente de él sino también problemas en la línea ofensiva y todo lo demás que pues obviamente imposibilitaron que esta ofensiva ¿verdad? o que esta unidad se dinamizara más ¿verdad? o que fuera más explosiva porque obviamente cuando tienes a Jarvis Landry y a Odell Beckham Jr en tu equipo pues o sea esperas buenas temporadas de cada uno ¿verdad? o esperas que por lo menos tú pues tu ofensiva te genere puntos cosa que pues como bien vos lo dijiste no ocurrió la temporada pasada pero pero sí yo creo que Odell Beckham Jr tiene la presión tiene una una presión muy alta porque inclusive o sea también tiene un contrato muy muy caro y que ahorita pues hasta hablado o hasta hasta tenido rumores ¿verdad? de salidas de trades de traspasos porque tener un jugador también de esa categoría de que no te dé y tener amarrado tanta cantidad de dinero pues obviamente no sale rentable para un equipo en la NFL no jamás de hecho estaba fijándome en las estadísticas de Odell Beckham Jr Sergio y cuando en su año de novato Odell Beckham Jr promedió 108 yardas por juego o sea era una cosa élite si vemos el año anterior apenas 64 o sea estás bajando 44 yardas básicamente de tu año de novato ahorita y no es que seas un veterano tenés 27 años o sea con 27 años deberías más bien estar en tu apogeo en tu prime rompiendo todos los récords inimaginables entonces pues sí hay presión y obviamente ya Odell Beckham Jr dijo que esta que venía era la gran temporada que la mejor temporada de su vida eso lo dice cada offseason pero bueno eso es presión en fin que se termina auto imponiendo Odell Beckham Jr mi segundo Sergio es T.Y. Hilton a ver T.Y. Hilton ha sido uno de los mejores receptores de la liga por bastante tiempo ya creo que básicamente desde el 2012 que fue su año de novato T.Y. Hilton ha sido un ejemplo de lo que debe ser un ala abierta ¿verdad? ¿qué pasa? que el año pasado primero solo jugó 10 partidos por cuestiones de salud segundo Sergio apenas si pasó las 500 yardas tuvo 501 después de haber tenido temporadas de 1000 yardas pues regularmente y bueno vos mencionaste hace unas cuantas entradas que el cuerpo de receptores de Indianapolis tiene presión vos mencionaste a Zac Pascal yo mencioné a los demás ahora ellos tienen presión para sustituir a T.Y. Hilton T.Y. Hilton tiene presión por volver a ser T.Y. Hilton también como con Juju no voy a ser tan cruel en el sentido de que no los voy a culpar porque porque a ver Jaco Diricet nunca tuvo que haber sido un quarterback titular en la NFL esa es la verdad pero lo fue y T.Y. Hilton no tuvo su mejor temporada es así de simple Philip Rivers como ya mencionamos es un mejor brazo que va a tener Brissett y deberíamos entender que T.Y. Hilton por ende va a volver a explotar y sabemos que los Colts son un caballo negro en esta FC entonces si si ellos quieren ser ese caballo negro y llegar largo en lo que es la temporada en los playoffs especialmente T.Y. Hilton necesita volver a ser ese receptor de 1000 yardas claro ya tiene 30 años va a entrar con 31 pero algo le tiene que quedar en el tanque porque la temporada pasada no la jugó entera la jugó pues un poco disminuido ha tenido tiempo ya para sanar va a tener un mejor mariscal y y pues es T.Y. Hilton cuando cuando hay un un mariscal perdón un receptor con el nivel de T.Y. Hilton yo espero que sea T.Y. Hilton hasta los últimos días ejemplo Larry Fitzgerald que si bien ha caído no es el Larry Fitzgerald de sus mejores épocas sigue siendo grandísimo sigue siendo un grandísimo receptor exacto lo mismo espero yo con T.Y. Hilton si T.Y. Hilton si hay algo que se puede o si hay un adjetivo que se que pueda describir a a T.Y. Hilton es confiable verdad o sea porque ha sido un un receptor que a pesar de todos los problemas que ha tenido pues Andrew Locke da lesiones verdad en su caso siempre se ha mantenido pues con con estadísticas muy constantes verdad inclusive temporadas de 1400 yardas cosa que es algo muy bueno verdad para para un receptor pasa que sí que ahorita o quedó en evidencia verdad de que ya T.Y. Hilton se está haciendo viejo T.Y. Hilton pues obviamente va a seguir siendo la opción número uno porque creo que eso no ha cambiado en en Indianápolis que es lo que que es lo que sucede que que pues obviamente se le está poniendo más presión en el sentido de que ya son los últimos años de carrera me atrevo a decir de T.Y. Hilton entonces siento que que sí que llega con con esa presión también de inclusive explotar ya el tanque que tiene ya este 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 receptor en el Indianápolis Colts porque pues yo creo que que gastar la bala de de Philip Rivers es una bala que no te va a durar mucho entonces también hay que aprovechar lo que tenga tanto Philip Rivers como como T.Y. Hilton en esta ofensiva creo que lo mencionaste perfecto ni a T.Y. Hilton ni a Philip Rivers le quedan muchos cartuchos por quemar entonces que pues que hagan de lo que les queda lo máximo posible esta temporada que viene tu número uno Sergio ya que nos queda poco tiempo bueno ya mi número uno poco tiempo ok yo creo que hablaste mucho de él entonces voy a hablar voy a no hablar tanto este y yo creo que si me pusiste bastante atención entonces digo ya de una vez voy con Juju Smith-Schuster mi pick número uno aquí también me lo puse el pick número uno ya es una tradición en Sergio Gómez pero sí digamos la presión que tiene ahorita Juju verdad por ser el el receptor número uno en este equipo y todo lo o sea continuar siendo y y seguir pues teniendo esas expectativas que que pues este receptor traía especialmente después del 2018 donde tuvo 1426 yardas o sea es una presión muy alta verdad claramente fue complicado todo el tema por las lesiones y también por la por la lesión de Big Ben en este caso pero es que yo te voy a decir algo Bruno ok yo estoy de acuerdo con todo ese tema de de y todo lo demás que era lo que pasaba que yo me acuerdo perfectamente ver a Juju en partidos de de Pittsburgh en donde a Juju o sea a Juju no se podía lograr quitar la defensa la marca que él tenía ok eso es algo pues complicado verdad y que es lo que pasa que pues si bien tiene esa temporada de 1426 yardas si siento hoy y en y cada vez pues creo que eso fue más también debido a que tenías a Antonio Brown verdad del otro lado claro y obviamente cuando tenés que marcar a J. Brown a J. Brown a Antonio Brown pues obviamente no no tenés espacio para marcar a todo el mundo era donde aprovechaba Juju verdad entonces me parece que todavía pues obviamente o sea este Juju es un jugador muy joven en esta liga o sea ni siquiera tiene 24 años me parece que que si tiene demasiada presión en el sentido de que pues va a necesitar demostrar especialmente con Big Ben que es lo que de que es lo que está hecho Juju porque el Juju perfectamente esta temporada podemos o ponerlo en la lista de los élites o un top 10 inclusive o ponerlo como hasta me atrevería a decir un boss de lo que pueda pasar después de esta temporada entonces yo creo que si es muy muy pesado verdad todo lo que está todo lo que está aconteciendo con con pues Juju y sin mencionar de que pues obviamente este va a ser también su último año de contrato entonces yo creo que Juju está aspirando a tener un contratito no no como el de Amari Cooper pero si un contratito este pesado verdad dentro de la liga entonces también se va a tener que ganar eso es un tema también que que es importante bueno para el tema del contrato va a tener que dar un salto realmente grande va a tener va a tener va a tener que hacer otra otra temporada de 1400 yardas si absolutamente estoy de acuerdo con vos si tenés que marcar Antonio Brown todo lo demás es secundario antes de dar mi número uno Sergio vamos a tocar un toque bueno vamos a tocar no voy a decir esto de Antonio Brown si por alguna razón Antonio Brown llega a la NFL evidentemente él es el que más presión va a tener y todos estos rankings pues vamos a tener que hacer una entrada ahí principal a Antonio Brown pero bueno mi número uno es nada más y nada menos que Davante Adams antes de que me digan como Davante si es el único que tiene Rodgers a ver precisamente por eso porque es lo único que tiene Aaron Rodgers si Davante Adams no brilla por más que Rodgers haga milagros el equipo de Green Bay no va a ningún lado por eso puse a Aaron Jones también en posiciones altas en nuestro episodio de corredores porque son las dos armas que tiene Green Bay además de Aaron Rodgers y si Aaron Rodgers ok Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y puede hacer lo que casi nadie en la historia puede pero viejo si no hay nadie que te atrape ese ovoide de poco te sirve lanzar bombas de 50 yardas Davante Adams no solo creo que ha brillado sino que creo que va a brillar pero eso no quita que es el que más presión siento yo que tiene serio para esta temporada para brillar precisamente porque si él no brilla Aaron Rodgers no va a estar muy contento yo creo que ya no está contento primeramente porque no le consiguieron armas segundo te traen la competencia tú básicamente te están diciendo él es el que te va a quitar el campo y no nos interesa lo que vos pensés y tercero quedas con lo mismo que has tenido por los últimos dos años ya porque no quiero ser malo ni con Jordi Nelson ni con Randall Cobbins en sus últimas partes de la carrera de Green Bay pero es así o sea Devante Adams debe necesita y creo que va a brillar porque si no Green Bay las expectativas que hay sobre ellos pues bajan drásticamente bueno yo lo único que voy a decir a esto ya para terminar o sea literal solo voy a decir esto espera comentarios mañana no no pero es que no es malo yo no siento que sea malo para Green Bay siento que es algo que todos los fanáticos de Green Bay deberían de hecho estar en acuerdo conmigo porque ellos saben que si Devante Adams no funciona o por alguna razón no está en su mejor nivel hasta luego Green Bay hasta luego Green Bay ellos no me pueden ni siquiera el más fanático de los Green Bay Packers me puede vender a mí que Kumro o Lazard o Marqués Valdés Scandlin que sigo esperando que explote vaya a cumplir con lo que hace Devante Adams entonces básicamente eso ese es el final de mi top 10 Sergio vaya final a ver pues sí que te puedo decir yo de verdad estoy muy muy triste con Green Bay no no enojado creo que es una franquicia que a mí siempre me ha gustado porque tienen Aaron Rodgers pero pero estoy triste estoy decepcionado de ellos y creo que le han puesto ellos presión a sus propios jugadores entonces de ahí de ahí que Devante Adams está en el puesto número uno pero bueno con eso terminamos Sergio que ya nos extendimos un poco más de lo debido recuerden seguirnos a todos en todas las redes perdón NFL Latino TV en Twitter Facebook Instagram Sergio en Twitter como Elite y a mí me pueden encontrar como los tops de Bruno Sergio con esto mensaje de despedida no pues nada que recuerden que también en el canal de YouTube estamos sacando videos de los análisis de los calendarios de todas las 32 franquicias de la NFL ya está toda la edición AFC Sur y próximamente la NFC Sur también para que pues vayan a darle una chequeadita ahí Bruno y Alonso se extendieron bastante hablando de Tom Brady y los Tampa y Buccaneers porque obviamente claro es muy entendible que vaya a dar un tema que vaya a dar bastante tema o bastante plática todo esto que está pasando en Tompa verdad pero bueno como bien lo dejo pues Bruno recuerden seguirnos en todas las redes y pues obviamente manténganse seguros en sus casas y pues los queremos vivos Bruno y yo para el inicio de temporada semana 1 nos vemos ¡Gracias!